La gente pregunta ¿Dónde está el chino? Hace varios días que no lo han visto Allí en Culiacán la gente murmura Que el chino Agamboa se nos fue a la tumba Su tierra natal es la capital Ahí fue su tierra donde empezó a trabajar Lavaba los carros, se empezó a enredar Y de ahí los billetes se empezaba a ganar Fui un buen guardaespaldas del niño Vicente Confianza ganaba, después me hice el jefe Cuidaba terrenos y también la muerte Hoy que estoy sin vida, les agradezco jefe Marinos y guachos nunca me alcanzaban Me la iban pelando si era que me paraban También tuve humildad y buenos amigos Unos se adelantaron, quedaron en el camino Ahí te voy chiquillo, Phoenix y Menel Ahí me los alcanzo pa' vernos otra vez Calibre 50 de todo detoné Ya se despide el chino, nos volveremos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!